muy buenas a todos chicos como están nuevo vídeo rapidito sencillo y básico sobre los 20 códigos que tengo para sortearles a ustedes códigos de regalo que pueden canjear en la parte no creo que me hubieron eso sí creo que hubieron eso aquí códigos de regalo entonces un código de regalo aquí y te dan la recompensa que corresponde y la mayor parte son monedas y diamantes como en sí y también dan algunos cofres de almacenamiento muy bien pues fácil cómo participar muy bien pues en la pantalla les va a estar apareciendo lo que tienen que escribir en comentarios que es numeral código ya está sólo tienen que escribir eso para participar en el sorteo son 20 ganadores el sorteo de inscripciones va a estar abierto durante cinco días cinco días apertura luego estaré publicando a los ganadores por la pestaña de comunidad y los ganadores tienen que presentarse con su respectivo nombre de disco corte para yo poder entregarle el código por disco corte así que en el comentario estarán escribiendo número al código y su usuario de disco al lado por si ganan por si ganan yo les estaré entregando el mensaje con el premio de un código regalo por persona que gane son 20 ganadores ya saben así que muy sencillo muy práctico directo no hice por temas de configuración y demás unas cuantas cosas que no no pude configurar muy bien y pues no me permitió hacer el directo como quería hacer de un principio y pues eso sería todo por ahora participen disfruten de los códigos a los ganadores recuerden cinco días va a estar abierto las inscripciones para el sorteo 20 ganadores suerte a todos adiós